de fiestas, la familia real británica compartió las fotos oficiales de bautizo de la princesa Charlotte de Cambridge que tuvo lugar este fin de semana pasado. Las imágenes fueron tomadas después de la ceremonia que se llevó a cabo en la iglesia Santa María Magdalena en San Dugrán el domingo para ser específicos. El príncipe William y su esposa Kate lucían radiantes al igual que toda la familia, incluyendo a la reina de Inglaterra. El gran ausente en la tradicional foto familiar fue el príncipe Harry quien se encuentra de viaje por África. Así que tardaron todos estos días en hacer las fotos oficiales y entregarlas a la prensa, seguramente porque estaban retocándolas para que quedaran perfectas y funcionan.